Esa nube Cambia siempre Quizás le espera un arco iris Es ineludible Es ineludible Es ineludible Es ineludible En tiempo seremos cristales Vivir del día, no del miedo Ah, ah, este no es el fin al menos Ah, ah, y retornar a nuestro barco iris Quizás la esperanza es Solamente imaginaria Es ineludible Es ineludible Es ineludible Es ineludible Ah, 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 en tiempo seremos cristales Ah, 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 vivir del día, no del miedo Ah, 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 este no es el fin al menos Ah, 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 y retornar a nuestro barco iris Quizás la esperanza es caro Que la esperanza es caro Gracias por ver el video.